Cientos de familias visitaron a sus deudos el 2 de noviembre en los diferentes campos santos del departamento de Estelí. Ante esto, los miembros de las instituciones de salvamento y rescate habilitaron puestos de mando para brindar protección y seguridad a la población ante cualquier emergencia. Dándole cobertura a esto a partir de hoy de las 7 de la mañana y nos vamos a retirar hasta que se vaya la última persona que esté visitando los cementerios. Este año aumentamos los puestos de mando, tenemos en Santa Cruz, tenemos un puesto de mando unido. El otro cementerio muy importante es Quipula. Hasta este momento no hemos atendido ninguna situación de emergencia. Asimismo, la Policía Nacional desplegó 356 fuerzas y 26 patrullas para resguardar a las familias. Cobertura a 19 cementerios. De los 19 cementerios, 7 son de Estelí. Mantenemos el patrullaje en un 100%. Nuestra fuerza está disponible en un 100% con nuestros medios. Tenemos varios tramos de carretera y varias patrullas cubriendo todo nuestro departamento. Como cada año, el MINSA ha habilitado puestos de mando. El Ministerio de Salud hace presencia el día de hoy para brindar atención médica que verá cualquier situación de emergencia, que se presente con las personas que vienen a visitar a su deudo. Pues por el momento vamos bien, esperemos que no haya ninguna situación difícil ahí con alguna persona, pero estamos pendientes y atentos a brindar cualquier servicio. Se estima que más de 10.000 personas hicieron presencia en los campos santos del departamento. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.